Amigos de Duma Informa, bueno, iniciamos semana, iniciamos este lunes aquí en Panamá, el año escolar 2023. Mucha expectativa, ¿no? Los niños emocionados. Esperemos que sea un año tranquilo, un año que se aproveche. Pero bueno, lamentablemente los años no son así. Vamos a conversar con Aldo Bazán, el expresidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia, PAPA. Bueno, señor Aldo, sus expectativas, ¿no? El mensaje que tienen ustedes con este inicio del año escolar 2023 aquí en Panamá. Bienvenido a Duma Informa y adelante, cuéntenos. Sí, muy buenos días, Duma. Gracias por la oportunidad que siempre nos da. Pues expectativas llenas, como siempre, a cumplir el gran reto que tiene el Estado con la educación panameña. Todos los años, pues siempre, pues, hay escuelas que no están listas para las estradas, falta de docentes, que es una de las cosas que siempre estamos apremiando. Los docentes, pues, no están en su puesto. Esperemos que este año la ministra de Educación, el día viernes, estuvo con nosotros en el lanzamiento del año escolar y se comprometió a que en los tres primeros días estarían los docentes o todos los docentes dentro de su puesto de trabajo para impartir estas clases a los muchachos. Y, pues, el tema del reto más importante, pues, las infraestructuras. Hay muchas áreas que han sido pobladas por nuevas barriadas y realmente, pues, no se ha construido escuela dentro. Por eso, ahí eso provoca un hacinamiento y un déficit estructural en cada uno de estos lugares, en el área este, en el área oeste, que son las zonas que más se han poblado ahora de barriadas y no se han construido escuelas para esto, escuelas públicas para esto. Y, pues, tenemos, pues, muchachos que están prácticamente sin escuela al inicio de este año escolar. Oiga, Eduardo, a nivel de los padres de familia, o sea, ¿cómo piensa usted que va a ser este año? Por lo menos, en el caso, sí. Este año escolar 2023. Muchos padres de familia que algunos no cuentan con los recursos por el tema de la reactivación económica y estas cosas, ¿no? También, otro dato interesante. Muchos estudiantes de la escuela privada pasan ahora a la escuela pública. ¿Cómo observa usted esto? Tenemos una economía que reactiva lentamente, una economía que nos ha golpeado a todos y el padre de familia no es capaz de ser realidad. Oiga, si bien es cierto, el Ministerio de Educación proveerá, yo primero, de algunos de los libros que se utilizarán en los diferentes colegios de este país a nivel oficial, sin embargo, hay otras cosas que están subidas de precios. Por lo menos, los cuadernos, los uniformes, los útiles escolares, que no los provee el gobierno, pues, estas medidas, pues, estas cosas, estos útiles están altos en los precios y golpean bastante al padre de familia. La migración, el otro tema que me tocaba, la migración de escuelas particulares, se viene dando ya hace mucho tiempo, hace ya dos, tres años, y la pandemia lo acrecentó, y aún así siguen migrando muchachos de escuelas particulares a las oficiales. Hay un número establecido cerca de 5.000 están migrando en el área de nosotros aquí en Panamá Centro. A nivel nacional, pues, no tenemos una cifra exacta, pero tenemos que, puede ser alrededor de 8.000 niños que están migrando del sistema particular al sistema oficial, y a lo que decíamos anteriormente, pues, la falta de infraestructura para albergar a todos estos muchachos hace que las escuelas, pues, se crea un caos, no se queden con las matrículas, no se cuenten, perdón, con las matrículas específicas para albergar a todos estos niños, y, pues, el hacinamiento que vamos a tener, estamos hablando de 38, 40 niños en cada aula de clase, de escuelas que son adaptadas para 3.000, hoy en día andan por 3.800, casi 4.000 estudiantes, y todo esto lo crea, pues, a nuestro entender el déficit que tenemos en la infraestructura y la poca logística que se ha utilizado para poder solventar esto. Oiga, yo estaba viendo durante el verano, el Ministerio de Educación, eso se reconoce, estuvo muy activo, limpiando escuelas con la policía, con otros funcionarios, sin embargo, la queja generalizada va a ser la misma, ¿no?, escuelas en malas condiciones. Sí, nosotros hemos sido parte del CON Escuela, donde se integran todos los estamentos de seguridad para poder avanzar en ese sentido, pero como tú bien dices, se limpian escuelas, se barran escuelas, se pitan escuelas, pero esas son las que ya tienen una estructura hecha. Lo que estamos reclamando nosotros es estructuras nuevas o acondicionar o agrandar las que ya se tienen para poder albergar a los muchachos que realmente, pues, no lo tienen. He escuchado de algunos modulares que se están implementando en las comarcas y que se quieren traer para esta área de Panamá Centro para solventar un poco o mitigar un poco la falta de infraestructura que está, pero a grandes luces, nuestros gobernantes deben de pensar en, por lo menos, en el área este y oeste, tres, cuatro colegios más de gran magnitud, que sean colegios que puedan albergar verdaderamente a los estudiantes, porque estas escuelas que son de centro integral, que tienen todas estas cosas, prácticamente son un fortil, que ahí no entran muchas personas, y la población igual queda falta o sedienta de tener un centro educativo dentro de su comunidad, que no se da. Si tenemos estudiantes que viajan desde la Garza hacia Parque de Ferro, en el Tal Mocote, cuatro o cinco de la mañana, cuando regresan tres de la tarde, ¿quién le da la gana de estudiar así? Nadie, porque están cansados. Y así tenemos muchos casos que se dan al área este, que es donde particularmente siempre estamos, y pues el llamado es si los populares pueden mitigar un poco la falta de aulas de clases, sin embargo, se hace urgente tener por lo menos dos centros escolares más en esta área de Panamá Este, del Panamá Centro Este. Así es. Bueno, como no, muchas gracias a todos, Aldo Bazán, él es presidente de ANPAPA, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Muchas gracias, Aldo, muy amable. Gracias, Dumas. Saludos.